muy pero muy buenas a todos a todas las amigas de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo usdt opción si no aquí no aquí yo pedí un retiro no sé por aquí donde que se ve fue muy fácil le dimos a huildra nos salió va a poner nuestra dirección de billetera no salió para poner el monto y no salió para poner el mensaje de texto me enviaron un mensaje de texto que tengo los cactures me llegó el código y el pc me sincronizó todo puso el importe puso la contraseña que tuvieron que haberla configurado cuando se registraron para los retiros y como pueden ver ya retiré ya 10 dólares me quedan 9.960 y eso es todo si no saben de lo que estoy hablando aquí donde este coño tiene buenos vídeos algunas de las aplicaciones les acabo de él si no saben de lo que estoy hablando yo estoy hablando de el nuevo 28 m x el cual te da un bono de 8 dólares gratis y el mínimo de retiro son 10 dólares y eso lo retire yo gratis del referido no hice nada no invertí en nada recuerden el concurso este el 20 de septiembre voy a dar 10 dólares también de premio tiene que ver este vídeo y bueno si se quedan registrar registrar perdón en vc de opción lo pueden hacer desde este enlace que se lo voy a dejar abajo en la descripción vídeo lo voy a pausar hasta que el vídeo cuando me llegue la prueba de pago en el fauce porque utilicé la wale de usb tr que fauce pay ustedes pueden utilizar cualquiera ahí me gusta fauce pay le mostraré de que si me llegó sin más nada que decirle se despide su amigo y mi hermano mentira no me voy a despedir todavía me despido cuando continúe el vídeo nos vemos dentro de un rato bien largo ajá y va a ser la presentación otra vez porque es otro día distinto como pueden ver miren la hora miren el día y ya me llegó los 10 dólares del nuevo 28 m que quita teter 10 13 de septiembre se tardó un día medio día porque fue ayer en la noche que grabé el vídeo ayer en la tarde creo en la noche y me llegó hoy como una pone unas 18 horas en llegar pero si está pagando así que vayan al vídeo lo buscan se suscriben le dan like utilizan el bono de 8 dólares empiecen a traer buscar el referido y ganen con esta interesante aplicación que si está pagando sin problema 28 mx y q usb t opción sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos un próximo vídeo bye bye